Primero desahuciaron a mi vecino, pero a mí no me importó porque yo todavía trabajaba y podía pagar la hipoteca. Luego le negaron la sanidad a aquel inmigrante del semáforo, pero yo me callé porque a mí seguía atendiéndome el médico. Después a mi hermana le quitaron la beca y no pudo seguir en la universidad, pero no me quejé porque pensé que no serviría de nada. Ahora cuido de mi abuela, porque el gobierno prefiere darle dinero a los bancos que ocuparse de su asistencia. No tenemos para su medicación y puede que nos quedemos sin luz para poder pagársela. Ya no pienso callarme más.